Música Estamos aquí a la hora del café, verdad, desde este lugar que es el espacio de la caravana migrantes de hondureños que estamos a punto de cruzar el muro. Esa es la verdad, este asunto ya está a punto de estallar, es una olla de presión aquí. Estamos aquí por Juan Fernando Hernández, que se robó, pero todo se robó. Aquí se le está dando café en la mañana, todos los días a nuestros compañeros migrantes. ¿Qué tal, cómo está el cafecito, hermano? Excelente, papi. Delicioso. Delicioso el café. Calientito. Calientito, no digamos los bolitos tan ricos. ¿Y cuánto le costó el cafecito? Gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis. ¿Quién le da el café? La energía. ¿Quién le da ese café? La gente, la gente mexicana. Así, los mexicanos somos nosotros. Caravana migrantes. Así es. ¿Quién le da el café? Eso. Vean. Eso es, los compañeros toman café y ni saben quién se los da. Vean. ¡Fuera hog! ¡Fuera hog! ¡Fuera hog! Eso sí saben. ¡Fuera hog! Vean. El fuera hog aquí es algo que está a la orden del día. No creen. Este cafecito es muy importante porque le estamos informando que... ¡Fuera hog! ¡Fuera hog! Los calienta las tripas y los quita el hambre buena mañana. Por eso somos cartachos. ¡Fuera hog! ¡Fuera hog!